Muchas gracias Moyo, casi me agarran bailando bachata aquí, yo que no soy muy bailador que digamos, pero bueno. Es tiempo señores de saber lo que está pasando en el horóscopo que les dejamos a continuación con Emilio y la primera parte del horóscopo para el fin de semana, así que adelante. Bienvenidos amigos a nuestro horóscopo semanal sobre lo que hemos estado aprendiendo que han sido las modalidades de los signos, las compatibilidades y todas las cosas. ¿Qué va a pasar con Aries? Fíjense ustedes en Aries. Aries está lleno de planetas, tiene lo que se llama un, ¿cómo se le llama realmente a cuando hay muchísimos planetas? Bueno, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero tiene a Aries, tiene a Marte, tiene a Venus, tiene a la diosa de la justicia, Astrea y tiene el nodo sur de la luna. Aries va a ser un signo que esta semana va a tomar grandes decisiones y a ellos les pertenece tomarlas. Si ustedes tienen cosas pendientes, háganlas porque les va a ir bien, bien de verdad, porque tienen la ayuda de todos esos planetas. Tauro no tiene ningún planeta encima y a Tauro pues le va a ir pues bien, ni bien, ni mal, ni mal, ni bien, porque no tiene nada encima y tampoco tiene influencias ninguna. Así que los Tauro vayan ustedes por su caminito que van a estar bien. Los Géminis tampoco tienen ningún planeta encima, por lo tanto pues bien, porque yo si no veo nada así en contra del signo, pues no lo digo porque no es necesario decirlo tampoco. Los cáncer siguen teniendo a la diosa Aigea, la diosa de la salud encima de ellos, pero está muy bien aspectada. Verán, ¿se acuerdan ustedes de los aspectos que son estos? Bueno, todas las rayitas, ¿no? Esto es como actúan, por ejemplo, los planetas entre ellos. Pues está muy bien con Neptuno y está muy bien con Mercurio, que está entrando hoy precisamente en Piscis. Luego, los cánceres están muy favorecidos en cuestiones de hablar, en cuestiones de comunicarse, en todas estas cosas. Hacer amigos, encontrar novio, buscar novia, lo que sea. Les va a ir muy bien. Después tenemos los Leo. Los Leo tienen a Júpiter, es el año de los Leo. Júpiter también está su mujer al lado, ¿qué le vamos a hacer? Pero los Leo están muy bien aspectados. Ven ustedes este triangulito por aquí, con Marte y con Urano, porque Júpiter está en el grado 13. Y también se llevan muy bien con la Luna, porque la Luna la tenemos ahora mismo en Sagitario. A los Leo, como son los reyes, porque son los reyes, es el Sol el que rige a Leo. Y estando Júpiter, ¿qué más quieres, Federico, si eres guapo y eres rico? Lo tienes todo. Así que los Leo les va a ir estupendísimamente en todo, en salud, en dinero, en amor, en el trabajo. Si están buscando trabajo, este es el momento. Y los Virgo tienen a la Tierra encima. Este circulito verde es la Tierra. Y bueno, pues la Tierra, ¿en qué tienen enfrente? Pues tienen enfrente a Piscis. Y Piscis tiene el Sol. A los Virgo les va a ir muy bien también. ¿Por qué? Pues eso, porque están iluminados por el Sol, que lo tienen enfrente. Y porque también tienen a Neptuno y tienen a Mercurio, que les está pasando la información de todo lo que está ocurriendo en el horóscopo. Porque Mercurio es el que pasa la información a todos los dioses del Olimpo, que son los planetas. Este es el horóscopo para los seis primeros signos. Y ahora cuando vengamos en la segunda parte, vamos a leerles el horóscopo sobre lo que hemos aprendido de Libra a Piscis. Recuerden que el amor les va a ir muy bien. Aries, Géminis, Leo y Libra, que viene ahora después de unos minutos. Enseguida les veo. No se nos vayan. Hasta luego. Muchas gracias, Emilio. Muy interesante. Así que estaremos al tanto porque la próxima sección de horóscopo incluye mis signos. Así que sabré lo que deparan para mí las estrellas de esta semana. Pero ahora tome nota porque desde Orlando nos hablarán de los requisitos para seguros de auto aquí en la Florida. Así que presten mucha atención. Y continuando con Buenos Días Latino, aquí tenemos una visita importante. Matías Asenar, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Pues engalanando nuestros estudios de nuevo, hablando de seguros. Correcto. Todos tenemos un vehículo, todos tenemos una vida que cuidar y tenemos una gran responsabilidad. Hablando específicamente de los vehículos y de sus seguros, ¿qué es lo que requiere el estado de la Florida para que tú puedas manejar correctamente en la calle? Mira, el estado te requiere una sola cobertura que se llama el PIP, el Personal Injury Protection, que son básicamente $10,000 de protección hacia terceros. Nada hacia ti, hacia terceros. Entonces son $10,000 de protección y $10,000 de cobertura contra propiedad, carros, casas, etc. Eso es lo básico. Eso es lo básico nada más. Pero también tengo entendido que hay otros puntos que ofrecen los seguros de manera opcional, pero que la gente, por la razón que sea, ya sea porque le cuesta un poquito más, por la crisis económica que puede existir en el momento para cada quien. Correcto. Entonces termina eliminándolos. Correcto. ¿Cuáles son esos puntos y qué importancia tienen? Mira, en realidad son cinco niveles diferentes. El PIP, que es primero lo que te requiere el estado. El segundo es el Liability, que son daños contra terceros en exceso del PIP. Después tienes lo que se conoce como el Uninsured, que es protección tuya contra personas que no tienen seguro o no tienen suficiente seguro. Después tienes gastos médicos y después tienes lo que se llama el Comprehensive or Collision, que es la cobertura para tu carro por robo, accidente o cualquier tipo de daños. Vamos a ampliar un poquitico rápidamente desde cada punto. Claro. El Liability, para que la gente lo entienda mejor. Claro. El Liability viene en niveles de 10, 10 mil, 25 mil, 50 mil, 100 mil o 250 mil dólares que tú compras para proteger cualquier daño que tú puedas causar a otras personas. Ok. El Uninsured Motorist. El Uninsured es una cobertura tuya personal que tú llevas contigo en cualquier carro. Entonces el Uninsured te cubre cuando alguien te hace un daño, tienes algún accidente y esa persona no tiene seguro o no tiene suficiente seguro. Entonces tu propio Uninsured te cubre tus propios gastos. Cubre lo que le faltó al otro seguro. Correcto. Y el Uninsured lo llevas tú contigo. Si tú eres pasajero en mi carro, tu propio seguro te cubre. Si tú estás caminando en la calle, tu propio Uninsured te cubre también. No necesariamente tienes que estar manejando, sino que es un seguro personal a la misma vez. ¿Y los gastos médicos? Gastos médicos es muy importante porque el gasto médico te cubre solamente en caso de que el daño sea causado por un vehículo. Entonces si tú vas a un hospital después de tener algún daño en un accidente o te atropellaron o te pisaron, estos gastos médicos son quienes te pagan básicamente tus gastos médicos. Pero dime una cosa, por ejemplo, si yo tengo mi seguro médico, aparte del seguro del carro, y yo le estoy agregando los gastos médicos al seguro del carro, ¿qué diferencia hay entre uno y la otra? Porque se supone que ya tengo un seguro. Correcto, pero el seguro médico normal te cubre en el mundo normal, enfermedades, cosas así. Pero cuando son causados por algo, como en este caso un accidente automovilístico, el seguro del vehículo es quien te cubre primero y el seguro médico de uno es lo que te cubre segundo. Perfecto, esa parte es muy importante. Sí, muy importante. Yo creo que la gente, la mayoría de gente no lo sabe. No, y los gastos médicos es algo que uno tiene que tener siempre la mayor cobertura. Yo siempre les indico a mis clientes que tengan lo máximo de lo máximo, porque los gastos médicos siempre van a ser caros, carísimos. Son carísimos y es la vida de uno. Exactamente. La que está en juego realmente. Exactamente. El Comprehensive Collision. El Comprehensive es cobertura contra robo, incendio, todas las cosas básicas. Y el Collision es básicamente en caso de accidente. Cada una de estas tiene cinco niveles de deducible desde cero hasta mil o dos mil quinientos dólares, dependiendo de la compañía. Y el deducible es lo que uno asume como dueño del vehículo antes de que el seguro del carro empiece a pagar. En tu opinión, ¿tú crees que el Estado de la Florida o Estados Unidos en general debiera de crear una ley donde estos puntos que son opcionales en el día de hoy debieran de ser obligatorios? Yo creo que sí. Yo creo que debería ser un paquete uniforme A, B, C o D y que la gente puede elegir de esa manera y no de estos cinco niveles que a veces son un poco complicados de entender. Que por lo menos dentro de lo que sea opcional sea el monto a cubrir. Correcto. Pero que sí tenga la cobertura, aunque sea la cobertura mínima. Exacto. Que tengan todas las coberturas. Porque fíjate, yo soy el primero que he ignorado en algunas ocasiones precisamente alguno de estas opciones. Claro. Precisamente por eso. Porque uno piensa 20 dólares más, 30 dólares más. Pero ¿qué ocurre si a mí me chocan? Claro. ¿Qué ocurre si yo choco a alguien? ¿Qué ocurre si yo le daño la vida a alguien o me daño la mía? Lo más importante es que los estudios dicen que un 40% de los choferes en la Florida no tienen seguro o no tienen suficiente seguro. Si tú te pones a pensar, si tú tienes un seguro básico, un PIP, PD y alguien te choca sin seguro o que no tenga suficiente seguro, la deuda es tuya, el problema es tuyo, aunque tú estabas en la ley. Por eso es muy importante siempre cubrirse, aunque sea un poquito, pero siempre estar cubierto. Y por favor pedirle a los amigos televidentes que principalmente a los hombres que están testeando, a las mujeres también que les fascina testear. Con su maquillaje. Las mujeres con su maquillaje, que son unas maestras. Yo admiro mucho, no solamente a las que tienen el rubor aquí pintándose, no, no. Las que son unas maestras son las que están con las pestañas haciendo esto. Que Dios mío, qué precisión. Así es. Que Dios las bendiga a todas. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Matías. A la orden. Siempre serás bienvenido y siempre tienes temas interesantes. Gracias, gracias por tenerme. Seguimos con Buenos Días Latino. ¡Ey, qué risa! Aquí como esto, en siglas, en inglés, a mí me hace mucha gracia eso del PIP. El PIP. Hay buenos nombres que utilizarán aquí, no es por nada, no. Lo risa ese nombre. ¿Qué tal? Pero lo barato, señores, sale caro. Espero que ustedes hayan escuchado todo esto de los seguros de carro. Pero tú no sabes que todavía hay gente aquí en el estado de la Florida que, aunque sea obligatorio, ellos no tienen seguros. Yo tengo todo lo máximo de todo. Tengo el PIP también. Y yo tengo una cosa muy buena que me dijo, me lo, ¿cómo dice? Me lo recomendó el agente mío de seguros, que es bastante bueno. En fin. Y es una umbrella, un seguro umbrella. Por un millón de dólares. Y me cuesta 300 dólares al año. Y esto te cubre cualquier cosa que otros seguros no cubran o lo que sea. Es muy interesante. Es importante. Es importante tener que ver con su seguro. Pero claro, lleven ustedes cuidado con esa gente que no tiene licencia de conducir o que no tienen seguros. No importa. Pero lo más importante es que usted sí tenga seguro. Porque si alguien que no es responsable lo choca a usted y ellos no tienen seguro, bueno, pues su seguro es el que va a pagar por todos los gastos de su vehículo, el gasto suyo, médico, el gasto suyo, de lo que le haya pasado. ¿A ti te sale caro el seguro? A mí me sale caro, pero mi abogado fue el que me recomendó el seguro. Así que es muy importante que usted hable con un especialista en seguro para que usted tenga lo mejor. No solamente para usted ni los que lo rodean, que están dentro del vehículo, sino también para otras personas que usted puede atropellar. Porque accidentes, Emilio, siempre pasan. Pero es que la gente más como loca. Si yo la veo siempre, no importa, pues déjalos que vayan ahí. Yo siempre les dejo el paso porque son gente muy importante. A lo mejor van de parto o algo. O de baño. O van al baño. Para el baño tienen un problema de próstata. Hasta que nos saquen de aquí del aire te voy a decir algo. Eso yo creo que sucede mucho cuando yo estoy viniendo por acá a las 5, 4 y media de la mañana. La gente viene con problemas de parto. Sí, sí, sí. Porque la gente, mire que viene dura. Mira, mira que viene volando por esa autopista. Y de verdad, no hay que dejarles. No hay que dejarles, vámonos. Así que, lo quiero muchísimo. Y tengan, por favor, su seguro de automóvil, que es bien importante. Efectivamente. Más adelante estaremos cocleando con San Patrick desde ahora. Y además, ahora les tenemos los 5 vídeos musicales más vistos de la semana. Aquí en Buenos Días Latino. Vámonos con Moyo. ¡Muero! Buenos Días Latino. El show número 1 ya va a empezar. Prende la tele. Buenos Días Latino. El show número 1 ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Tú latina, yo latino. Every party, todo junto conmigo. La comunidad completa. Siempre ha triado a toda la hora. Prende tu televisor. Prende tu televisor. Que tú es Miratv y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambies, no. Sube. Buenos Días Latino. El show número 1 ya va a empezar. Prende la tele. Buenos Días Latino. El show número 1 ya va a empezar. Prendelo, préndelo.